Hola, mi nombre es Diana. En este video vamos a ver el sonido representado por este símbolo, como en la palabra no. Este sonido es un sonido prácticamente igual al sonido de la N del español. Cuando yo digo no, cuando yo digo Nancy, es un sonido realmente igual, no hay diferencia. Sin embargo, cuando se dice el nombre de una persona, cuando el nombre de una persona comienza con el sonido de la N, es un sonido un poco más fuerte. Si yo digo Nancy, en inglés, este sonido de la N es más n, no es tan na, no, es más n, más fuerte, un poco más fuerte. Nancy. How was it? Perfect. ¿Ok? Entonces, simplemente para tener en cuenta, de resto es un sonido, y si yo digo Nancy, suave, me entienden perfectamente, no hay ningún problema, solo que es un sonido un poco más fuerte. Entonces, para tener en cuenta cuando digamos los nombres de las personas, es un sonido un poco más fuerte. Nancy. Nancy. Vamos a escuchar como manda ahí estos sonidos. No. Venom. Van. Nancy.